Varios informes de la UNESCO de 2020 reconocen el liderazgo internacional de Cuba en materia educativa. Su informe mundial para el seguimiento de la educación subraya el carácter inclusivo del modelo educativo de la isla y su flexibilidad para reconocer la diversidad. El programa de educación en sexualidad de Cuba o la experiencia de la compañía de teatro infantil La Colmenita son ejemplos que destaca la UNESCO que ha seleccionado a Cuba entre los 35 países que conformarán su atlas sobre el derecho a la educación de niñas y mujeres. Mientras en la isla la cobertura incluida la etapa preescolar es del 100%, en América Latina hay 14 millones de menores fuera del sistema educativo. ¿Seguimos hablando de derechos humanos?